La luna es una naranja del color de carmina, media noche Descansa tras la ventana, viendo en madrigalí, golfo y canalla Las motos y el rock and roll fueron tachuelas y un gol ¿Qué estás haciendo, mi amor? Intento que el corazón, que es un gran muelle de acero No se me salga del pecho Te necesito, ya ves, odio reconocer Que necesito tener valiento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor No estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duela esta vez Debo reconocer Debo reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorado Perdido Perdido Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Entrar Y no encuentro Y no encuentro La salida Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Soy un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro La salida Llama por favor Llama por favor Llama por favor